y si hacer fotos es difícil hacer vídeos ya vamos no te digo nada eso sí que es chungo sino que se lo digan ángel que mira que mierda el vídeo que me ha hecho y eso que ángel se dedica bueno mejor no lo voy a decir para que no haya mucho cachondeito aunque hace el niño se le da muy bien mira el cosita de papá isa hablaba más dentro del agua que fuera te quiere yolanda no para de pedirnos todo el rato que le hiciéramos fotos pero chica está etiqueta como te vamos a hacer fotos así no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que era mucho para unos españoles inexpertos como nosotros. Pero gracias a nuestro pedazo de instructor, ¡tú que mira, gilipollas! Conseguimos volver sanos y salvos Comenzamos el descenso guiados por nuestro superinstructor a las profundidades Después de esperar dos horas en superficie porque el pedazo de inútil casi se ahoga intentando atar el barco Nos dijo por favor no se os ocurra tocar nada en el fondo porque los sedimentos, porque no se que, porque eso lleva ahí muchos años Nosotros le dijimos que por supuesto que ni se nos pasaba por la cabeza, vamos a tocar nada en el mar rojo Vamos que me entero yo que alguien toca el fondo o molesta los pececillos y es que la tenemos Rebe, que te he dicho que no metan más vídeos de ángel coño Lo bueno es que nos queda un recuerdo muy guapo del teaser gom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!